¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Ratchet & Clank Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior en donde salvé al alcalde de una triste y feroz muerte Así que la gente de esta ciudad debe estar en deuda conmigo Muy en deuda conmigo, a menos que haya sido un dictador, un político de esos rancios Entonces no, la gente va a estar muy enojada conmigo por haberlo salvado Pero yo soy una buena persona, soy un héroe A mí me da igual a quién salvo, yo lo salvo a todos por igual a menos de que traten de matarme como este triste y feroz muerte No me estés molestando extraterrestre, ¿qué no ves que estoy haciendo la introducción del video? Y vienes a jorobar como siempre Ahora, tengo que venir para acá, según dijo el robot en el episodio anterior Tengo que conseguir a alguien que nos ayude a reparar la nave y es en lo que estoy ahorita Seguí el camino hasta este punto en donde se supone tengo que encontrar a alguien buena onda Tengo que, uff, uff, bríncale, bríncale con confianza Ratchet Tú no te dejes, no te dejes engañar por estos ¡Marcián! ¡Qué la fregada! No, 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 Ratchet Lo estás haciendo mal, hombre, lo estás haciendo mal Así no te enseñé a pelear, ¿eh? ¿Me van a matar, de veras? No se te ocurra, ¿eh? Ni siquiera se te ocurra Ni siquiera se te ocurra ¿Me oyes? Estoy a punto de morirme Por eso ya me quedé callado, mejor Por andar cotorreando con los extraterrestres estos Me está haciendo la vida de cuadritos del robot de allá Bueno, agarramos esta, los tornillos, tuercas Como se llamen Ya me dijeron muchas veces el nombre de estas cosas en los comentarios Pero, la verdad, se me olvida cómo se llaman ¡Oh! Puede que aquí sea el lugar en el que tengo que reparar mi nave Por lo pronto hay que recolectar todo lo que hay Ah, yo pensé que si me caía aquí me moría Pero, no, al parecer es agua nada más Es agua Bien pude haberme caído y sobrevivido Pero no Tenía que hacerlo de la forma difícil Damos vuelta a esto Y me sirve para... Ok, es para hacer funcionar las plataformas Y si las hago funcionar, pues ya puedo subir ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Ratchet! ¡Qué bonito! Yo me pregunto, ¿el robot de este cuándo va a caminar? ¿Hasta qué horas lo voy a reparar para que camine? ¿Me dice Ratchet? ¿Por qué anda ahí de holgazán y no hace nada de provecho? ¡Oh! ¿Qué es esto? Pistola, granada Pistola, granada ¡Oh! Muy bien ¡Ja, ja! Me acabo de dar cuenta que el triángulo hace eso Hace esa función ¡No puede ser! ¡De veras, Ratchet! ¡De veras te me caes! Así de la nada ¡Ugh! No te digo No te digo Sí, ya sé que la técnica es saltar y esquivar y disparar y esquivar y disparar Pero no sé Como que el no jugar este juego continuamente Porque subo un video Y luego reposo O sea, dejo de grabar un buen rato Hasta que vuelvo a subir otro capítulo Ese mismo día lo grabo Esto es lo que me afecta, ¿saben? Me pierdo la costumbre De estos juegos Pierdo la costumbre de jugarlos Y pierdo la técnica Pero poco a poco Le voy agarrando ¡Ténganme paciencia, ustedes! Y si se puede ¡Ténganme paciencia! ¿Este me puede ayudar? ¡Oiga! ¿Usted puede? ¿Me ayuda? Tengo una nave descompuesta allá afuera ¡Oh! ¡Hola! Me alegra que estés aquí ¡Ey! ¿Nos conocemos? Pues no sé Siento un poco del viejo déjà vu Ah, no lo creo ¡Ja! Supongo que al viejo pensadero le hace falta una limpieza No importa Ha intentado enviar una señal de auxilio a los guardias galácticos Desde que aparecieron las fuerzas de Drake Eh, toda la región está repleta de naves de carga Blark Debemos sacarte de aquí No puedo ir a ninguna parte Hasta que este infobot esté en manos del Capitán Quark Estábamos en camino a verlo cuando nuestra nave fue derribada Tal vez podríamos echar un vistazo Oh, seguro Se lo robé a uno de esos soldados Blark Aquí tienes ¡Hola! Soy Alonso Drake Presidente de Industrias Drake Muchos se deben estar preguntando ¿Por qué 300 robots de guerra sumamente armados Marchan de forma ominosa hacia una nave aterradora clase G? La respuesta es simple, amigos ¡Progreso! Hace años tuvimos que irnos bajo tierra Por la polución que tal vez O más bien, casi sin dudas Fue ocasionada por la empresa de mi Desde entonces Pasamos de fabricar robots A construir planetas Ahora que nuestro proyecto está a punto de concretarse Debemos hacer todo lo posible para no retrasarnos En este caso Significa que nuestra amistosa armada de robots de guerra Debe derrotar a los que deseen detenernos Las buenas noticias No saben que estamos en camino Entonces siéntense, relájense y quédense tranquilos ¡Porque Industrias Drake está trabajando por ustedes! Industrias Drake no está trabajando por ustedes Veo que tienes un pequeño problema de transporte ¿Por qué no nos encontramos en tu nave? La prepararemos y la dejaremos lista para volar Ahora sí Ya conseguimos quien me... ¿Ese tipo se deslizó por un caño de alcantarilla? Ya conseguimos quien me ayude a reparar la nave Parece que es la forma más rápida de bajar Intentémoslo Ok Me tengo que aventar por el caño Igual que el señor ese mugroso Se ve que está acostumbrado, ¿no? A meterse en el caño Pues, el agua se ve limpia No parece un caño normal Si fuera un caño normal Pues tendría troncos flotando Y con troncos me refiero a caca de extraterrestre Ahí flotando por todos lados, ¿no? ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Ah, mire! Y una buena cantidad de dinero por todos lados ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Dinero! Yo sé que no son monedas Pero es dinero a fin de cuentas Si te sirve para comprar Entonces se llama dinero Y voy bien Y voy bien ¡Uy! ¿Quieres hacerlo otra vez? ¡No! Bien, veamos que tenemos aquí Y así Ratchet y Clank partieron a arreglar su nave Con la ayuda del fontanero Aunque no lo sabían Pronto estarían tan cerca de la grandeza Que podrían oír el sonido De sus grandes músculos al flexionarse Pero primero Tendrían que enfrentarse a un Tiranosaurio zombie Come cerebro ¡No manches! ¿Qué es eso? ¡Ey! Espera un minuto No recuerdo ningún Tiranosaurio zombie Come cerebro Bien, de acuerdo Agua fiestas Bien, parece estar todo reparado Prométeme que le llevarás Ese infobot al capitán Quark Lo prometo Gracias por tu ayuda No hay problema Nos vemos en el próximo juego ¿En el próximo juego? Y se saca de onda el Ratchet Así como de ¿Qué? ¿Próximo juego? ¿De qué estás hablando? Esto es la vida real ¿De qué juego hablas? Esto es la vida real No me salgas con tus tonterías Igual aquí podría comprar algo Lo que hace que regreses Es mi encantadora personalidad ¿Cierto? No La verdad no Cargar salud y municiones Podría comprar un arma de estas O podría mejorar las que ya tengo Si se le pudiera mejorar el daño Estaría mucho mejor Pero Creo que no se puede A ver Así Acabo de comprar una de esas para mí Puedo dar fe de su efectividad Dice ¿Estás seguro que deseas? Sí Estoy seguro Ya con eso me basta Hasta ahorita sí No sé ni siquiera Qué es lo que mejoré Creo que le puse más munición A mi arma Creo Pero ya me subo A la nave Y larguémonos de aquí Robotsito Agárrate bien Ponte bien el cinturón Se alegraron al descubrir Que su nave Recientemente reparada Tenía una computadora De navegación Del hiperespacio Mejorada Orale Una navegación Del hiperespacio Ok Tengo que Hacer misiones En estos planetas Ve hasta el terreno De la feria Regresa al garaje Novalis Opcional Busca el tesoro Escondido en las cuevas Es que no lo he encontrado Entrega El infobot A los guardias Esto es lo que tengo que hacer Esto es lo que tengo que hacer Vámonos Larguémonos Agárrate bien Robotsito Que ya nos largamos De aquí Ok Entonces puedo elegir Las misiones Que yo Que yo quiera Prácticamente Si es algo así Como un tipo No es un mundo libre Como tal No es un mundo libre Como tal Es demasiado tarde Pero algo estímulo La invasión ya empezó Analiza los canales de emergencia Necesitamos averiguar Que está pasando en la tierra Atención Todas las unidades Están atacando El salón de los héroes Repito Hay naves enemigas En el distrito central De Alero City Los guardias galácticos Están siendo fuertemente Atacados en el salón De los héroes Y hay un transporte Evlar que se acerca Rápidamente Prepárense para los refuerzos De robots de guerra Guardias Todos los civiles Evacúen el área Uh Están conquistando De la ciudad Pero no sé Oh mira ¿Qué hago? Impulsar Ok Disparo Ah mira Mira Oh que bien Esto me está gustando Eh ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer así con exactitud? ¿Puedo matar a los robotsitos estos que están aquí abajo? Me están Me están disparando Alguien me está disparando Pero no sé Exactamente ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dispararle a esa cosa Una nave no identificada Está brindando asistencia Es la mía Es la mía Es la mía mona Yo les estoy Brindando asistencia Pero estoy aprendiendo A hacer esto Gracias Eh de nada Para eso estamos Acá la banda Somos buena onda Más naves de transporte Esos transportes Están soltando robots de guerra Por toda la ciudad No mientras yo vigile No sé ni siquiera Qué es lo que estoy haciendo La verdad A ver Tengo que dispararle A los que tienen estrellita ¿No? Sí ¿No? Algo así Por el estilo Derribado ¿Dónde? Aquí Aquí Derribado Y me están pegando No sé quién No sé quién me está pegando Pero no es buena onda eso No es buena onda Que me estén disparando A ver Tengo que darle A los que están Marcados con una estrella Eso ya me quedó claro Ahora el único problema Con R1 Hacer Tirada de barril Ok Esto es para esquivar Muy bien Es que estaba checando Los controles de la nave Y cuidando Al mismo tiempo No chocar con las Con los edificios ¿No? A ver Voy a alejarme un poquito Para poder dar una vuelta cerrada Y matar A los dos Que faltan Nada más falta Uno por acá Uno por acá Si le doy ¿Por qué? Se me está yendo Se me está yendo Aquí lo pesco Y listo Se acabó El que sigue El último El último Se acabó Ya Ok Adjetivo cumplido Ahora que sigue Pónganme más En todos los transportes Pero todavía tenemos que derribar Esa nave de guerra El blindaje de los robots de guerra Está hecho de una aliación De raritanio Si pudiéramos impulsar Un robot de guerra En la nave Con suficiente velocidad Creo que podría penetrar El casco Increíble ¿Cómo hacemos eso? Su paquete de armas Incluye un impulsor magnético Estoy reescribiendo el software Para aislar el blindaje De los robots de guerra Ah ¿Listo? Ahora deberías poder Levantar robots de guerra Con el impulsor magnético Impulsor magnético Usar imán Ok Con triángulo Uso imán Pero necesito Levantar Impulsor magnético Activado Debería haber más robots De guerra cerca Ahora puedes levantarlos E empujarlos Hacia la nave de guerra A ver ¿Ahora dónde están Los robots de guerra? Esa es la situación Ese es el problema Aquí hay uno Activa el impulsor magnético Impulsor magnético Activado Debería haber más robots De guerra cerca Ahora puedes levantarlos Empujarlos Hacia la nave de guerra Ahí está Vámonos Tengo que empujarlos Hacia la nave De guerra Aquí Y como los Prepárate Disparar Los robots de guerra Ahí voy 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 Listo Y tengo que repetir Eso varias veces ¿No? Buen trabajo Ratchet No de nada Uno en un millón Hagámoslo de nuevo Ya me gusta hacer eso De lanzar robots Cargamos otra vez El imán Vamos 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 Hay que levantar Más robots Robots de guerra En el remolque Ahora vayamos Hacia esa nave de guerra Listo Ya los traigo Podemos levantar Algunos más Tenemos que hacerlo Ahora Espérate Espérate Todavía no Ratchet Tampoco no te me aceleres Que tenemos que acercarnos Un poquito más De este lado Y vamos Y ahí Hijo Listo Ya ganamos Le falta nada Le falta nada Pensé que se los tenía Que darle un disparo directo Pero al parecer no Los puedo disparar De cualquier ángulo Y los robots solitos Se van a dirigir Hacia la nave Así que Me lo pusieron más fácil Todavía Me lo acaban de poner Más fácil A ver robots Vénganse Vénganse para acá Con papi Yo sé que si quieren No podemos acoplar Más robots de guerra Yo sé que si quieren Ve toda la bola De robots que llevo Listo Este es el último disparo Va Tres Dos Uno Dispara Impacto Se acabó Bien Nave de guerra derribada Lo logramos Nave de guerra derribada Quien quiera que seas Dallas Wanamaker Esto significa que les pedirás A estos dos héroes Que se unan a los guardias galácticos ¿Qué dijiste? Bueno yo no Veo por qué no Y fue así como la suerte Ayudó a un Lombax novato A derrotar a una nave De guerra de los Blark Eso no fue solo suerte Él y ese robot Hacen un gran equipo Ya dijiste suficiente Bill el solitario Diantres Le das tu postre a alguien Una vez Y ya no puedes deshacerte De él Y ¿Qué sucedió luego? Bien A Drek no le agradó mucho Que su clan fuera frustrado Por un Lombax Y su amigo robot Así que envió mercenarios Blark Para eliminarlos ¿Nos pusieron una bomba? ¡Clank! ¡Cuidado! ¿Estás bien amigo? Pero estaba nueva nuestra nave ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Estaba nueva mi nave Me la acabaron de reparar Todos los sistemas en funcionamiento Pero debemos volver al salón de los héroes Oye Ratchet ¿A dónde fuiste? Debemos empezar tu entrenamiento En unos minutos Lo siento Brax Clank y yo tuvimos algunos problemas en la nave Parece que aún quedan algunos larga en la ciudad Seguramente no los vimos durante nuestro barrido del perímetro Brax Será mejor que revises el salón de los héroes Y te aseguras de que no hayan logrado entrar ¡Copiado! Mientras tanto Hay un amigo cerca de tu posición que puede ayudarte Se llama Al Iba a esperar a que terminara el entrenamiento para presentarte Pero este es el momento ideal Encuéntralo y pídele que mejore a Clank Si sabe que es para los guardias Debería hacerlo gratuitamente ¿Es el tipo de las tarjetas holográficas? Sí, sabemos de quién se trata Ok, tenemos que buscar un tipo para que mejore al robotcito Viajero a Alero City Viene una nave de carga ¿Será allí? ¡Ah! Allí están los enemigos Esos tipos Igual los puedo matar desde aquí No A ver Cambiamos a pistola ¿Y mi pistola? Lo que hace que regreses es mi encantadora Yo no abrí esta cosa ¿Por qué la abren? ¡Ah! Me destruyeron mi nave Y estaba recién arregladito Estaba como nueva mi nave ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué? Yo no les dije que necesitaba que destruyeran mi nave ¿Y por qué hay zapos aquí? ¿Por qué de pronto aparecen zapos en la vida? No puede ser posible esto Aquí están los enemigos ¡Ah! Aquí comienza la acción Bomba Y se muere ¡Oh! Y ese no se murió a la primer Al primer trancazo, eh Eso significa que va a estar un poquito más complicado este asunto Creo que acaban de ver un corte en el video Porque se me llenó el disco duro Y se pausó la grabación Pero ya estamos de regreso Creo que no se perdió gran parte del gameplay Creo que Espero Espero que no se haya perdido Gran parte del gameplay ¿Es un helicóptero? ¿Pero qué? ¿Por qué aguanta tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Esquivo Disparo Esquivo Esquivo Bueno, aquí no necesito esquivar, de hecho Está más fácil Está más fácil que el último contra el que luché Pero sí me alcanzó a bajar un poquito de vida Este me está disparando ¿Pero por qué? ¿Mueres? 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 ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Ya! ¡Todos! ¡Me vale desperdiciar munición! Que estoy desperdiciando munición Tal vez Tal vez Pero todo es por el bien de la humanidad Todo, 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 todo ¡Echale toda la bomba! ¡Echale toda la bomba! Menos uno Menos otro Te mueres, eh Que te mueres, que te mueres Que te mueres, que te mueres ¡Listo! ¡Uf! Gastando munición a lo estúpido Pero lo logré a fin de cuentas Que es lo que vale Aquí recupero vida Aquí Agarro Más dinero Necesito más vida Porque sí me alcanzaron a bajar Una cantidad considerable Bombas Híjole, hubiera gastado las bombas mejor En vez de estar gastando munición Tengo un montón de dinero Ya debería empezar a gastármelo La verdad Yo sé que sí ¿Ya estás en lo de Al? Casi llegamos ¿Me das chance, por favor? En eso estoy No tienes por qué desesperarte, mujer Tranquila Que estoy en eso Destruyendo macetas aquí de los vecinos No sé No sé si se enojen Pero yo estoy destruyendo sus macetas Porque necesito dinero Y en vista de que me dan dinero Al destruir las macetas Pues Yo lo hago con todo el gusto del mundo Ahora aquí Munición Bien Pero vida no me están dando Vida no Uy Alguien me está balaseando por este lado Mueres Y mueres Se acabó Tú Bien Tú también, eh Uy, un helicóptero Un helicóptero Mueres 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 Ah, acabo de agarrar vida sin querer No sé de dónde salió esa vida Pero Agarré Mueran Perritos Muera Hijo de su madre, perrito Hijo de su madre, perrito No, 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 no No, no Están a punto de matarme Me mató No Wow Wow, wow, wow Eso sí estuvo cerca Eso sí estuvo bastante cerca Un disparo del helicóptero Y ya Morí por la patria Así que Hay que llevársela con mucho cuidado Aquí creo que me puedo poner al cubierto Sí Creo que sí Creo que sí No tengo munición Me lleva Ok, cambiamos a bomba Cambiamos a bombas Ahora la bronca Es atinarle la bomba Al este helicóptero ¡Ese! Ni siquiera le atino la bomba Ahí va Una Ahí va otra Bien Nada más hay que esquivar Esquivando todo va a salir bien Esquivando todo va a salir bien ¡Uf! Alcancé a sobrevivir con ese chisguete ¿Se dan cuenta que no me pongo a jugar serio hasta que estoy en peligro? Siempre me pongo a jugar a lo baboso hasta que ya estoy en peligro Entonces sí Empiezo a jugar serio como debe de ser Debería jugar así desde el principio Pero no sé Me gusta más Me divierto más jugando así a lo tondo ¡Munición! ¡Munición! ¡Gracias! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Más munición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían? Gente tan amable de veras ¿Eh? Aquí no hay nada Cualquier hubiera pensado que habrían puesto algo de ese lado Pero no pusieron nada Abrimos la puerta ¿Hola? Oh, cielos Morí y llegué al paraíso nerd Mira esto Tienen mi arma, está que arde Fungold con un palo Uh, respiro el alce espacial Hasta tienen la ultra edición mega limitada de intransigencia La caída de Vlarg Esa viene con contenido exclusivo Si la reservaste con anticipación en Gadgetron Imagino que son los que Cora mencionó Los que necesitan una nueva mejora de Elipak Debes ser Granal Un gusto en conocerte Soy Clank Este es Ratchet Bien Cualquier amigo de Cora es amigo mío Ella y yo tenemos una relación de Ahora sí, ahora no en curso Ajá Ven a mi mesa de trabajo Me ocuparé de ti Y ya me lo va a mejorar A ver, escuché algo de Que voy a poder volar con el robot Si no me equivoco Solo debo volver a colocar la placa de mana Conectar el puerto de datos Y listo Pruébalo Vámonos, eh Lo predije con el puro nombre Te ves bien, amigo Regresar al salón de los héroes es fácil Solo ve en esta dirección Hasta llegar a la estación del tren gravitatorio Eso te llevará de regreso Ok Si dejo apretada la El triángulo Digo, la X cuando salto Saca las hélices Muy bien Vamos a comprar Antes de despedir el episodio del día de hoy Vamos a ver que tenemos por aquí Ah, un robot ¿Y este de dónde salió? Este humilde Este humilde Sintenoide Está programado para proteger A su operador En el campo de batalla Tambor de protones Despliega un A ver Esto no me gusta El robotador Lanza Una omni granada Que libera un Manojo No sé qué comprarme, eh Como que este me simpatiza ¿Es para un chorro de líquido? No A ver, vamos a comprar Este de ocho mil Que es el más caro de todos Y como tengo un montón ¿Estás seguro? Sí Vaya No sé cómo funcione Pero Supongo que podré probarlo En algún momento Lo voy a dejar Para el episodio que viene Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal R1 para qué Ah, ok Si dejo apretado esto Caigo más suavecito Pero si dejo apretado R1 No sé Hace como que un salto Más largo ¿Eso es lo que tratan De decirme? Pues creo que sí Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Oh, con esto Puedo ya subir aquí Muy bien Está perfecto Antes Los largos saltos Hubiesen sido Solo posibles Para héroes como yo Por fortuna El helipack de Clank Los ayudó a acercarse Más a mi nivel de gran Gracias por ver el video